Muchas gracias por estar nuevamente aquí en Grandes Trofeos. Estoy muy agradecido con todos ustedes por la respuesta que hemos tenido en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. De verdad, muchas gracias por seguirnos. Y recuerden, si quieren ayudarnos, si quieren más videos de cacerías en Grandes Trofeos, ayúdenos suscribiéndose a nuestro canal, regalándonos un like. Los likes nos ayudan bastante. Hagan sus comentarios aquí abajo. Poco a poco los voy leyendo todos cuando puedo. Y también toquen la campanita si quieren que se les avise cada vez que haya un nuevo video. Pues bueno, hoy regresamos a Cinegética Los Ángeles. Como la vez pasada en el último video, pues bueno, vamos por estas mismas épocas donde estaba la sequía, seguía habiendo naranja. Y dos cazadores de Jalisco nos visitaban, venían acompañados de sus esposas. La verdad es que en Cinegética Los Ángeles se dan cacerías muy familiares, como saben ustedes, y se disfrutan bastante. Bueno, veníamos buscando a los borregos berberiscos. Habíamos batallado un poco para verlos. Nos subimos a un mirador donde Gerardo quería simplemente ver, a ver si en alguna de las domas veíamos una manada. Y oh sorpresa, exactamente abajo del mirador nos topamos unos borregos echados, tapándose del viento. ¡Suscríbete! 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 ¿De ahí lejos? Digo no lejos, están competitivos, pero sí están los grandes veladores. ¿Y esta mejor girar? Ya para Si se para es bueno Para parar Están iguales los dos Pero están grandes los dos El que te guste Yo le tiraría El del lado derecho ese que esta agachando Si te da Ah se volvió echar Ese esta grande Esta mas grande El del lado derecho que el del lado izquierdo Si A ver 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 Bien Bien pegado Están moviéndose Pues un día De mucho viento nublado Estuvimos espiando muy pocos animales Llegaron a la naranja Venimos aquí Un mirador Que hay en las domas de cinegética Y Gerardo No se como lo hizo Pero los vio a los berberiscos echados Yo creo que cubriéndose del viento A 200 metros Este Total Pues eligió El mejor trofeo Se paró Y hizo un excelente tiro A nuestro cazador Bueno nosotros vimos que cayó Ahorita vamos a Vamos a acercarnos a verlo Bueno Aquí ya tenemos este borrego berberisco Que se casó desde el mirador más alto que tenemos aquí en cinegética Los Ángeles Uno de los más altos La verdad es que Fue Me sigue corrigiendo como siempre este señor Ya está grande lo que pasa Este Fue un día Diferente Había mucho viento nublado Nosotros estuvimos espiando En un lugar No vimos casi nada Ustedes vieron Que Que vieron desde el espiadero Vimos Es que me da risa wey Vimos este ciervos Venados con la blanca Hagamos Mucho jabalí Pero la idea era cazar un buen berberisco Al inicio de la mañana los vimos Tres de ellos muy buenos Pero sin embargo no dieron tiempo Y en esta ocasión Pues tocó desde el mirador hacer un buen tiro Que te tocó verlo a ti desde el mirador Estaban echados Estaban echados Si estaban echados 4 Con que le tiró Con 30.06 El legendario 30.06 Winch ser menos 70 ¿Distancia? 200 191 metros 200 metros Ok Con mucho viento por cierto Bueno Pero es un borrego arriba de 30 pulgadas Estaba espectacularmente bonito Un animal viejo Un animal grande de edad Listo para ser cazado Bueno Pues la verdad es que es un excelente borrego de reverisco Tiene más de 32 pulgadas Ha de tener 33 pulgadas de un lado y 32 a lo mejor del otro Muy buen grosor Muy buena masa Es un gran trofeo Y un comentario ahí Aunque sea un pequeño anuncio Si tienes adultos mayores en tu casa No les des ensure en la mañana Agarran demasiadas pilas Y no te dejan trabajar en paz Nos vemos aquí En Cinegética Los Ángeles Donde se dan estos Grandes trofeos ¡Gracias! 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 muchas gracias por patrocinar este vídeo recuerden que si nos quieren apoyar nosotros les pedimos que apoyen también a nuestros patrocinadores nuban es el mejor alimento para fauna en méxico también es el mejor alimento para todo tipo de animales como son ganado borregos cabras marranos pero sobre todo su alimento para venados es el mejor del mercado recuerden que el venado 20 que es la marca del alimento pellet para venados es muy buen producto para no permitir que en estas épocas de sequía se te adelgace en tus animales y luego produzcan hasta muy chicas muchas veces nos preguntamos por qué este venado no creció de una temporada a otra muy probablemente porque no tuvo una buena alimentación y porque pasó por una época de sequía donde se enflacó demasiado así que no permitas que enflaje tus animales deja que desarrollen todo su potencial con el alimento de nuban recuerda que también tienen alimento medicado con ivermentina que te ayudará a liberarlo de todas las garrapatas y otros bichos que los afectan así que muchas gracias nuevamente a nuban por patrocinar este vídeo y bueno seguíamos buscando otro borrego berberisco era la última mañana de la cacería y decidimos subirnos muy temprano a oscuros a uno de los espiaderos donde podíamos ver a este algo de naranja ahí habíamos cazado un borreo muy grande hace algunos meses entonces pues bueno siendo la última mañana hay que tratar la suerte por donde sea y Gracias por ver el video. 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 Es bueno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.